Cada día me miro en un mundo al revés Cada día me veo en un mundo tan fierro Cada día es un día un volver a nacer Cada día yo grito a la luna a mi celo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer Cada día me espanto de tanto rebuscar Cada día rabiando, saltando en la sartén ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo Soñé otro mundo Cada día yo lucho para no decaer Cada día yo río para no despreciar Cada día una suerte para saber alcanzar ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo Soñé otro mundo Lo conseguí soñando Soñé otro mundo Lo conseguí luchando Yaraque, vamos a ser Yaraque Yaraque, vamos a ser Yaraque